Como cada 21 de septiembre desde hace 76 años, este viernes se conmemoró en Chile el Día del Trabajador Radial, fecha que se instauró en 1942 durante el gobierno de Juan Antonio Ríos. 49 años más tarde, en 1991, la celebración se reconoció a través de un decreto supremo, el número 259, durante la administración del presidente Patricio Elguina Zócar, con el que se oficializó la fecha como el Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora, en Chile, obviamente. Bueno, la radio siempre tuvo una gran importancia a lo que es a nivel nacional y mundial también, pero refiriendo a nosotros acá en la comuna, tuvimos una radio que era muy buena, que era la radio León 13, que era AM, donde nosotros nos iniciamos con Jorge Pérez, digamos, en este lado de la radio, digamos, como locutor y él como radiocontrolador, muy buen radiocontrolador Jorge Pérez. En el Tamarugal es imposible no olvidar el aporte a la comunicación radial por parte de los sacerdotes oblatos de María Inmaculada Omi, que en 1959 fundaron en la oficina salitera Victoria la radio León 13, que fue la escuela de muchas personas y decenas de comunicadores radiales que hoy ejercen funciones en Tarapacá y en el resto del país. La radio, al cerrar la oficina, fue trasladada a nuestra ciudad de Porzo Almonte. Así es, era de los padres oblatos de María Inmaculada, que llegaron de Canadá, todos canadienses, y llegaron acá a Porzo Almonte, no, exactamente Porzo fue después, pero primero estuvieron en Victoria y allá nació la radio León 13 en el año 1959 y ahí partió todo, el interés del padre Juan fue muy bien recibido por toda la comunidad porque a él le encantaba trabajar en la radio, le gustó la radio. El problema que tenían en Victoria era que los trabajadores se encontraban generalmente siempre en la pega, entonces no tenían cómo escuchar como las misas, por ejemplo, o algunos partidos hasta de fútbol. Entonces el padre se preocupó mucho en esos tiempos de llegar a los salitreros con la radio, haciendo radio, ¿y qué hacía? En el momento que la gente estaba trabajando el padre hacía llegar las misas, que la gente no podía, obviamente por razones de trabajo no podían estar presentes en la iglesia. Entonces empezó así la radio, empezó, se creó con esa finalidad de hacer llegar la iglesia a los trabajadores que obviamente no podían escucharlo después en forma de grabar ni verlo por la televisión porque no había, entonces la única forma de que la radio se pudiera escuchar en esos tiempos era a través de las ondas radiales que llegaban a los lugares de trabajo de los salitreros. Es imposible que en la radio no se produzcan anécdotas o historias que siempre se recordarán. Son estos chascarros los que hacen olvidarse el paso de alguna emisora y lo que vivimos en ellas. Tenemos tantas anécdotas con Jorge, con los niños, cuando quedaban los discos corriendo solo, que lo contábamos en la televisión ahí, cuando nos íbamos para la calle dejábamos corriendo la música y el disco se pegaba y llegaba el padre Juan corriendo a avisarnos. Tantas anécdotas que tuvimos, trabajamos tantos años, desde que comenzó acá hasta que terminó. Bueno, nuestro mejor deseo es de que ojalá que la radio siguiera funcionando acá en Pozo Almonte, que pudiéramos tener más radio, lo decíamos también delante que la competencia es buena, sabiendo llevarla bien, la competencia es buena y se necesita más emisora aquí, porque no tenemos la oportunidad de poder cambiar el dial como es la televisión. Uno en la televisión ve lo que quiere y aquí tenemos que obligadamente escuchar lo que hay y entonces tenemos que tener más radio, ojalá que la radio Santa Laura vuelva pronto, como se dice por ahí. Finalmente, la iniciativa de fijar un día para el trabajador radial surgió como una forma de consagrar su reconocimiento, como asimismo la importancia de este medio de comunicación y celebrar a los miles de trabajadores y trabajadoras radiales que durante los 365 días del año transmiten en forma continua, incluso para Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias. Aunque en un principio la fecha se conmemoraba paralizando las transmisiones de las emisoras durante 24 horas, en el año 2000 la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, dejó libertad de acción a las radios que pertenecen al gremio para que no cortasen sus transmisiones cada 21 de septiembre.